A través de la facultad empecé a ser estudante de una profe que laburaba acá de coordinadora y de poquito me fui sumando como estudante para aprender y después de 10, 12 años estoy a cargo del equipo de natación y bueno, aprendiendo día a día lo que es estudiante de la plata y construyendo un poco a sus nadadores. Se intenta transmitir muchos valores a la familia, responsabilidad, compromiso, trabajo. Mucho de lo que se ve día a día en el fútbol y esas cosas intentamos transmitirlas desde todos los ámbitos del club. Dentro de ellos está la natación. A su vez a nosotros nos toca compartir mucho tiempo con los chicos porque entrenan casi todos los días, de lunes a sábado, tanto a la mañana como a la tarde y en el gimnasio. Entonces tenemos una incidencia bastante importante en esta construcción de futuros, de futuras personas, en realidad más allá de la natación. Cada uno elige lo que quiere competir. O sea, pueden competir dentro de los cuatro estilos que ellos quieran. Nosotros tenemos dentro del equipo tres instancias, tres categorías. Una que es la más amateur, que compite a nivel regional. Otra que es un poco más avanzada, que sería como la primaria o el colegio, que compite más a nivel provincial y esas cosas. Y ya después los chicos más federados, que tenían la mejor categoría que tiene el club, que compiten a nivel nacional y algunos a nivel internacional, representando la selección dentro del marco de la natación. Y bueno, después en otros ámbitos, tanto los chicos de escuela o los chicos de máster, que es otra instancia de competencia, también tiene más o menos el mismo circuito. Bien. Nosotros en la escuela de natación, tenemos clases de tres veces por semana o dos veces por semana, de acuerdo a lo que quieran, en diferentes horarios. La fila abre a las siete de la mañana y cierra a las 22.45. A partir de esta, hay clases de 45 minutos durante todo el día. Nuestro objetivo es seguir teniendo chicos en el top ten nacional. A futuro, mediato plazo, volver a tener chicos en la selección nacional. Y bueno, soñando un poco más, meter a Pribes en la selección de primera, que es un objetivo que tenemos casi todos. ¡Suscríbete al canal!